Hola, buenas noches. Evalúe cada una de las siguientes integrales indefinidas. Aquí tenemos la integral del producto de la secante cuadrada de teta y la tangente cúbica de teta de teta. Eso para el tema regla de sustitución. Primero, vamos a decir que u es la tangente de teta. Por lo tanto, la derivada de u respecto de teta sería la derivada de la tangente es la secante cuadrada de teta. Si despejamos de u, esa sería secante cuadrada de teta de teta. Si, entonces podemos cambiar la integral por quien. Vean que secante cuadrada de teta de teta lo vamos a cambiar por secante cuadrada, por de u, perdón. Secante cuadrada de teta de teta lo vamos a cambiar por de u y sabemos que u es tangente de teta. Entonces, tangente cúbica lo vamos a representar como u cúbica y la secante cuadrada de teta de teta sería simplemente de u. La integral de u cúbica sería un cuarto de u elevado a la cuarta más una constante c. Y sabemos quién es u, u es tangente de teta, pero está elevado a la cuarta. Y esa es pues nuestra solución. Pues eso es todo, espero y les sirva, espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Acá toman en cuenta que la derivada de la tangente es secante cuadrada y que la integral de u cúbica es tangente cuarta sobre 4. Suscríbanse, compartan, comenten, gracias por verme, saludos y hasta pronto.